Bueno Gonza, primer equipo de Chubut en la historia de la Copa Argentina en octavo de final, Deporteo Madryn. Contamos un poco las sensaciones de un partido épico. Sí, la verdad contento. Creo que nos merecíamos ganarlo en los 90, por esas cosas, el fútbol no se pudo. Y después, bueno, los penales los pateamos bien y bueno, a veces un poco de suerte. Pero creo que este equipo, primer año en la categoría, las 24 fechas que van, siempre estamos en zona de clasificado y siempre pelea, pelea con Huracán también, nos merecimos ganar. Hoy con un equipo del subcampeón del fútbol argentino, creo que también hicimos un buen papel. Creo que vamos en el buen camino, un grupo unido, tiramos todos para el mismo lado. Así que nada, contento. Sí, me imagino también el hecho de que sean tan difíciles de derrotar, porque están muy bien en la Primera Nacional, pocas derrotas como te decía, y en Copa Argentina se sacan a dos equipos que pelean en la Liga Profesional como Huracán y Tigre. Sí, por eso te digo, la verdad que el equipo es duro, tiene un juez, tiene una identidad, tiene un espíritu de lucha barba. Ahora siempre vamos para adelante, sea quien sea el rival, sea cual sea la cancha. Y creo que nada, que está a las claras que venimos haciendo las cosas bien, pero hay que seguir. Queda lo mejor, queda la parte final, así que estamos bien. Ahora tenemos que ir a Río Cuarto, un partido durísimo, pero vamos bien. Contabas un poco la Copa Argentina, te tocó jugarla, recuerdo, con Chacarita, con otros clubes. ¿Qué te parece la Copa Argentina? No, la Copa, hoy quedó demostrado que el Nacional B está casi en una primera. Hay un montón de jugadores que habían pasado en primera división, todo se juega bien. Por eso se hacen partidos, Chacarita otra vez también quedó afuera por penales. Y bueno, vamos bien, la verdad el fin está recontraordenado. Nos dedicamos solamente a jugar, así que cuando está todo bien, las cosas salen bien. Bueno, se viene Rosario Central o Quilmes, te puede tocar un equipo de pre-Nacional o una Liga Profesional. Pero como te decía, ya están en octavo, imagino, se empieza a mirar con más ilusión la Copa, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Ahora, sea cual fuera el rival, vamos a darle, vamos a dar peleas.